La reforma constitucional que ya ha sido aprobada en el Congreso Federal ha tenido el respaldo de la gran mayoría de los congresos locales. No me queda la menor duda que ese será también el caso de Guerrero. Como grupo parlamentario de EMC, respaldamos esta reforma constitucional que establece asegurar que el salario mínimo de las y los trabajadores nunca esté por debajo de la inflación, como lo hace referente el artículo 123 de la Constitución. Esto lo que pretende es garantizar una vida digna para millones de familias. Desde el año de 2016 se han impulsado propuestas para que el salario mínimo permita adquirir la canasta básica. Pero aquí permítanme hacer un paréntesis, porque si bien es cierto que esta reforma verdaderamente va a apoyar a los trabajadores, también hay que ponerle atención a la inflación y al precio de la canasta básica. No sé cuántas de mis compañeras y de mis compañeros han ido últimamente a hacer la compra, si saben en cuánto está el precio del limón, del aguacate y del huevo. Este incremento salarial para muchos de los trabajadores significa no un salario mínimo, sino un salario digno. En México se trabaja mucho y se gana poco. De ahí que la mano de obra del trabajador mexicano sea tan valorada, es más, es más valorada en el extranjero que en nuestro propio país. Para todos los países de América Latina este ha sido un tema muy importante y hoy México se pone al día. Aquí en Guerrero, que también es un dato que debemos resaltar, muchísimos trabajadores pasan en sus lugares de empleo más de ocho horas sin pago de horas extras y ningún tipo de prestaciones. Sin embargo, claro que acompañamos esta propuesta, porque no podemos dejar de lado que aún en este momento México siga ocupando el puesto 27 entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En Movimiento Ciudadano estamos a favor del avance gradual del bienestar de las personas trabajadoras. La riqueza no es sólo dinero, también es tiempo. Por eso es importante hablar de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, tema que hasta ahora se ha eludido. Muchas gracias.